A partir del próximo año, las personas que utilizan aguas nacionales o realizan descargas residuales deberán utilizar el sistema de Claragua, informó la Comisión Nacional del Agua. Hasta este momento se utilizó de manera alternada este sistema informático con el formato 10, que se pagaba en Ventanillas de Conagua o en Hacienda, explicó la directora de Recaudación y Fiscalización, Adriana Muñoz Baena. En este caso se elimina totalmente el pago de formato 10 para poder pagar solamente a través de este nuevo sistema que se llama el sistema de declaragua. ¿En qué consiste? En que como primer requisito vamos a tener que estar, tener ya cada uno de los usuarios nuestra firma fiel otorgada por Hacienda. Dijo que el pago será de forma trimestral, a partir de enero del 2013, y explicó quiénes deben cumplir con esta obligación. Aquellas personas físicas o morales que tienen concesiones por el derecho de aguas nacionales, uso o gozo de muebles y muebles federales, extracción y recolección de materiales pétreos, cuerpos receptores, aquí estamos hablando por descargas de aguas residuales, por algún trámite de servicio, como es otorgamiento de alguna concesión, alguna modificación, alguna transmisión de derechos, y también por el pago de aprovechamientos, que en nuestro caso solamente sería el riego y drenaje de distritos de riego. Antonio Mendoza Náfate, TV10, Noticias.